Saludos desde mi atalaya. ¿Se acuerdan ustedes de aquel mantra de la alianza de civilizaciones y de los muchos esfuerzos y medios invertidos porque la sede de la denominada Unión por el Mediterráneo se ubicara en Barcelona? Fueron los dos signos más visibles de la política exterior de los gobiernos del presidente Zapatero, que ahora se han venido definitivamente abajo, tan pronto como los vientos de la revolución han empezado a soplar sobre el norte de África. La denominada alianza de civilizaciones pretendía consolidar un supuesto respeto a las costumbres, leyes y tradiciones de los países musulmanes. Era admitir pura y simplemente que no debíamos interferir en la política interna de esos países si nos garantizaban, claro está, su estabilidad y por lo tanto nuestra propia seguridad. O sea, admitir que los principios y valores de libertad y democracia que exigíamos para nosotros mismos no importaban si su violación se producía al otro lado del Mediterráneo. La ecuación fue cogida al vuelo por los dictadores de estos países que fabricaron así una peligrosa disyuntiva, o nosotros o los islamistas, cuya sola invocación provocaba escalofríos en Europa y Estados Unidos. Con el beneplácito europeo estos dictadores han procurado cortar de raíz alternativas políticas democráticas a sus férreos regímenes totalitarios. Ahora, cuando tales autocracias se derrumban, la evidencia es que hay una clamorosa carencia de líderes que puedan encabezar soluciones políticas democráticas distintas del islamismo. Habrá que fabricarlos a toda prisa y apoyarlos desde el mismo Occidente que los despreció mientras no vio amenazada su propia seguridad. En esa misma línea de defensa equivocada de nuestros propios intereses, surgió la llamada Unión por el Mediterráneo, un organismo ideado por Francia con el objetivo inmediato de impedir la entrada de Turquía como miembro de pleno derecho en la Unión Europea. Sobre texto de sustituir al fracasado proceso de Barcelona, que pretendió articular desde 1995 una cooperación en todos los campos entre las dos orillas del Mediterráneo, el nuevo organismo se fijó similares objetivos, agrupando a los 43 países de la Unión Europea y de la ribera sur mediterránea. Centralizada en el palacio de Pedralbes barcelonés, esta unión también ha fracasado. Su pretensión de apoyar a los gobiernos autoritarios para que evolucionaran hacia la democracia no ha servido. Las masas árabes están demostrando que aunque en otras lenguas y bajo otras creencias religiosas piden justicia, libertad y dignidad. Es decir, lo mismo por lo que han luchado los países de tradición cristiana a lo largo de los últimos siglos. Esta UPM puede darse pues por finiquitada. En sus casi tres años de existencia ni siquiera había logrado reunir una sesión plenaria, ya que los países árabes no querían compartir mesa con Israel. España se ha dejado muchos jirones, esfuerzos y dinero en un empeño que le ha distraído de optar a otras aspiraciones. Ahora se impone por lo tanto un nuevo enfoque en las relaciones entre ambas orillas del Mediterráneo. Si la alianza de civilizaciones era democracia en occidente y autocracia en oriente, ha quedado ya meridianamente claro que ese no era el camino. Entre autocracia y fundamentalismo, las sociedades civiles árabes buscan una democracia inclusiva de los islamistas dentro de las instituciones. Aunque el proceso no está exento de peligros, puede salirse al fin de ese laberinto de odios, intereses e intrigas que entre países árabes e Israel ha secuestrado la paz del mundo. Europa y Estados Unidos quieren que el giro radical a su política mediterránea no recuerde demasiado a su pasada y larga connivencia con las dictaduras árabes. Por eso abogan sin descanso por teledirigir la transición y así se ha puesto de manifiesto en la reciente conferencia sobre seguridad celebrada en Múnich. Pero en este cambio deberán demostrar que la salida del poder de las élites corruptas deja paso a una mejora evidente de la situación de las clases más pobres. Así lo ha reconocido Hillary Clinton al afirmar que el statu quo actual es insostenible, que son necesarios pasos sistemáticos para satisfacer las aspiraciones de los pueblos y que no se trata sólo de idealismo sino de una necesidad estratégica. Son muchos los que en Europa y Estados Unidos temían que demasiada libertad podía perjudicar la seguridad. Y ya lo ven, la secretaria de Estado norteamericana contesta que los gobiernos que suprimen la libertad acaban siendo una fuente de inestabilidad. En todo caso, en política los errores nunca salen gratis, de manera que Estados Unidos, Europa y España habrán de redoblar ahora sus esfuerzos y destinar mucho dinero para cambiar la percepción de que eran cómplices de los sistemas totalitarios árabes que ahora se derrumban. Gracias por ver el video.